En las últimas horas, personal de la PDI de Melipía logró la detención de 13 ciudadanos que mantenían causas pendientes con la justicia. Uno de ellos, y de mayor connotación, fue la captura de Carlos M., quien se mantuvo prófugo de la justicia por más de 10 años. Carlos M., hace 10 años, cometió un importante asalto en el sector de Las Palomitas, perdiéndose el rastro hasta que personal de la PDI, al ser controlada su identidad, dio nombre falso, siendo conocido por uno de los funcionarios. Se dispuso por parte del alto mando institucional, enmarcado dentro de las políticas de seguridad pública y ciudadana, realizar un despliegue operativo a nivel nacional, entre los cuales también nos encontrábamos acá en la provincia de Melipía, y se logró detener a 13 personas, todos ellos prófugos de la justicia, entre los cuales se encontraban una persona que estaba requerida desde hace varios años atrás, un delito de mayor connotación que ocurrió acá en la comuna, y estaba prófugo desde hacía 10 años, fue ampliamente difundido por los medios de comunicación en aquella oportunidad, por las características y la espectacularidad que tuvo la comisión de este delito, y está siendo puesto a disposición el día de hoy del tribunal a través del Ministerio Público. Los operativos continúan en el centro de Melipía, logrando la detención de dos sujetos que eran requeridos por los tribunales. También se realizó un procedimiento, ocurrió al interior de un centro comercial de acá de la comuna, donde se detuvieron a dos personas por el delito, en el cual hubo un intento de la comisión de un robo, y todos estos antecedentes están siendo puestos a disposición, como decía anteriormente, del juzgado de garantía a través del Ministerio Público. ¿El resto de los detenidos son por hechos menores? Sí, hechos menores, hay también personas que tienen arrestos por alimento, por requerimientos pendientes de la justicia. Marcos Venega llamó a la ciudadanía a mantener la calma, porque seguirán con este plan de seguridad ciudadana, y así transmitir la seguridad que se merecen. Nosotros queremos, a través de este procedimiento, entregar un mensaje a la comunidad de tranquilidad, porque la Policía de Investigaciones, enmarcada, como decía anteriormente, en este plan de seguridad pública y ciudadana, va a seguir desarrollando estos procedimientos para traer tranquilidad y disminuir la sensación de inseguridad que tiene, no tan solo acá la comuna, sino que a nivel de todo el país.